Muchos días de cuarentena y me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo Muchos días de cuarentena y me va a dar algo, me va a dar algo Bebé, te amo, te amo Bebé, ¿cómo dice? Mano arriba que yo sé Que ningún piro te controla Tú caminas como que andas sola Que dejaste la Coca-Cola Eso se ve No eres la misma de antes Estás que brilles sin diamantes Que esta noche se traté de ti Dime dónde estabas Estabas tan perdida Yo pegamos telas Si te veo bailando yo te como entera Un reggaetoncito de la vieja escuela Voy, 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 voy I feel so healthy I feel so healthy You're a bad thing I know what's the matter now, baby Maybe you should say thank you Kiss someone crazy But you're about to dream I'm just thinking No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Más piscón loco María 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 Buenos días apartamento Buenos días puerta Buenos días pared Buenos días techo Buenos días suelo Listos para empezar el día ¡Gracias por ver el video! Dicen que atraes lo que temes. ¡Ah! ¡Un novio! ¡No manches! ¡Un novio que me ame, que me cuide, que me protege, que me consienta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sigue ahí! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Estoy temblando! Este es un video para todos los que no son tiktok famosos, así que si lo están, sigan, sigan. ¿Qué de la mierda estamos haciendo mal? ¡Uy qué gracioso! ¡Mami! ¡Mami! Pero una Barbie, muñeca, princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Para la sensual así te quiero ver, quiero ver. ¡Juntos! Lo beso te hace falta un mento, mami, porque si tú regresas con él es porque eres bruta. Primer día sin escribir a mi ex. 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 ¡Nos de exposición a mi ex. ¡Mas de exposición! ¡Un beso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!